Reconocida entre las mejores de su tipo en el país, la unidad empresarial de base derivados adscrita a la empresa agroindustrial azucarera Arquímedes Colina, cumple en el actual calendario sus compromisos productivos, pese a la compleja situación económica que atraviesa el país y continúa sus producciones para apoyar a la economía nacional. Esta entidad acogió la principal actividad de Granma con motivo del Día del Trabajador Azucarero que se festeja cada 13 de octubre, porque en igual fecha, pero de 1960, el comandante en jefe Fidel Castro informó sobre la nacionalización de más de un centenar de ingenios y un grupo de destilerías existentes en el país. En la ceremonia se resaltaron los resultados integrales de esta entidad ubicada en el poblado rural de Mabay de la capital Granmense. También en la ocasión trascendió el compromiso de los trabajadores del sector de multiplicar los esfuerzos para elevar la eficiencia en la avenidera Zafra que se realizará con el estreno de una nueva estructura en la rama agroazucarera. Esta jornada está dedicada al 110 aniversario del natalicio del líder sindical azucarero Jesús Menéndez de la Ronda. También será de compromiso y de motivación para impulsar la preparación de la próxima Zafra, que nos permita arrancar los centrales según el programa previsto, a partir de la creación de las cinco empresas agroalizantes azucareras en nuestra provincia, vinculadas a las bases productivas y llevando a cabo la implementación de las 63 medidas, la producción de caña e impulsar la producción de alimentos y elevar la eficiencia de la gestión económica con las nuevas facultades aprobadas en el sistema empresarial, por lo que resulta imprescindible concluir las reparaciones en la industria, el transporte y la maquinaria agrícola, además de una profunda preparación a los trabajadores que elaboran fundamentalmente en los puestos claves, lo que contribuirá a elevar su sentido de pertenencia. En la actividad se entregó a cuatro trabajadores la medalla Jesús Menéndez, conferida por el Consejo de Estado a propuesta del Sindicato Nacional de Trabajadores Azucareros. También en la ocasión se entregó a seis trabajadores la distinción Jesús Suárez Cayol, otorgada a hombres y mujeres con 20, 25 o más años en el sector y con una trayectoria relevante. Como parte de la jornada de actividades por el Día del Trabajador Azucarero, fue inaugurado en la comunidad de María Luisa del Consejo Popular Mabay Pompita, el Parque Infantil Ismaelillo. Esta obra fue erigida con los aportes de la UEB Derivados, lo cual da fe del vínculo empresa-comunidad que se logra en este poblado rural. Daréle a Díaz Borrero, en directo.